Una vez jubilados Manolo, el del Bobo, Naranjito y Samarancha, aquel falangista que controlaba el deporte en España varias décadas después de muerto el caudillo, es lógico que el gobierno viera con buenos ojos la presencia del rey Felipe VI en el primer partido de España en el Mundial de Catar. Ahora bien, ¿y los derechos humanos? ¿Y el colectivo LGTBI? ¿Y la libertad? ¿Y los 6.500 obreros inmigrantes muertos en las obras? ¿Y el despilfarro medioambiental en mitad del desastre climático de querer acondicionar el desierto? ¡Ay, como si esas cosas fueran más importantes que el fútbol! Disfrutar, nosotros también. Bueno, seguir haciéndolo igual. Pues resulta que ni el príncipe Guillermo de Inglaterra, ni Federico de Dinamarca, ni el rey Guillermo Alejandro de Países Bajos, el único rey de Europa que se ha plantado en Catar, Felipe VI, con dos borbones. El único que, aun arriesgándose a coincidir con su padre, el emérito, ha tenido el valor de decirle a Letizia ¡No me esperes a cenar que me voy al furbo! Pronto le iba a decir eso Felipe de Edimburgo a Isabel II. Cuando hubiera vuelto a Windsor, se hubiera encontrado con que le habían cambiado la cerradura. Mientras la izquierda, tan resabiada, ha salido en tromba a criticar al monarca, que si los trabajadores muertos en la construcción, que si es una dictadura teocrática, que si la homofobia. En cambio, la derecha monárquica siempre tan práctica. Vamos a ver, si Juan Carlos I hubiera tenido tantos remilgos con los saudíes, ¿acaso podría haber regalado a Corina 65 millonacos de huracos? Vamos a ver, si el emir de Qatar viene a España y le regala a la reina Letizia unos pendientes de diamantes valorados en más de 100.000 euros, pues es lógico que le devuelvas el cumplido blanqueándole el mundial. Es que forma parte del protocolo entre monarquías. A ver, ¿qué libro no habéis leído? Además, vete tú a saber si dentro de unos años hay un referéndum en España sobre monarquía y república y los borbones tienen que emigrar al Golfo Pérsico como su padre, el emérito. Con los emir es mejor llevarse bien, pues aunque no tengan democracia, tienen gas natural y de petrodólares, de petrodólares van sobraditos. España, España. Dale fuerte al bombo, Felipe, que mientras haya fútbol, pues nos olvidamos del podcast de Corina. Hasta la semana que viene, desobedientes. Yo soy español, español, español.